Hola amigos, soy Samuel de Electroinformática 21. Hoy os presento este nuevo artículo que hemos incorporado recientemente en nuestra tienda. Se trata de esta batería de sustitución de Samsung para el teléfono Samsung Galaxy Ace modelo S5830. Es compatible también con otros terminales como el S5839, el S5839i, el GT-S5660V, el Galaxy Geo y el Galaxy Fit. Estas baterías son 100% nuevas, tienen una gran calidad, son de ion litio, su capacidad es 1350 mAh y su tensión 3,7 voltios. Son ideales para poder sustituir una batería que ya tenemos viciada debido a meses o años de uso y queremos sustituirla para tener una mayor autonomía. Es muy sencillo de cambiar como todos sabéis, simplemente sustituir una por otra y es recomendable que las primeras veces se hagan ciclos de carga completos de 4 a 5 horas y se hagan las descargas completas para darle una mayor durabilidad a la batería. Como veis se envían estas cajitas blancas y se envían sobres acolchados para mayor protección. Os recordamos que podéis comprar nuestros artículos como siempre en nuestra tienda online en electroinformática21.com También os animo a suscribiros a nuestro canal de Youtube para estar al día de todas las novedades que vamos trayendo y a seguirnos en las redes sociales que también publicamos todas las novedades. Un saludo. Gracias por ver el video.